¿Qué gusto saludarlos? Una tarde más, una tarde de martes. Mi nombre es Antonio Cervantes y los acompaño en una emisión más del Trapiche y fíjense, tengo hoy en este escenario a Gilberto Ortega, quien es un experto, ¿qué le puedo decir? Es experto paranormal, fantasmas, fenómeno ovni, de todo, Gilberto, le haces y lo haces muy bien. Pues muchas gracias por la invitación de nuevo y no sé si lo hago bien, pero me gusta mucho y lo hago con muchas ganas y como siempre digo, pues yo trato de cuando investigo algo hacerlo con bases, nunca te voy a mostrar un video que yo considere falso diciendo que es verdadero. Solo por los likes, ¿no? Solo por los likes, no, ojalá tuviera muchos ya, tengo muy poquitos. Claro, no, Gilberto, pues tenemos un tema, hoy vamos a abordar un poco el tema del fenómeno ovni, sobre todo esto que se ha vuelto un boom recientemente y que pues usted se habrá dado cuenta, revivió prácticamente Jaime Maussan a través de las diferentes redes sociales, televisión, ahora está en todos los pasteles, en todas las fiestas está Jaime Maussan ahora, a lo mejor hay alguna piñata ya van a sacar también de Jaime porque está de moda realmente y fíjense, todo esto viene a relucir muchísimo porque recordemos que el gobierno de Estados Unidos recientemente sacó algunos vestigios, algunos hallazgos que han tenido y pues ya también llegó al Congreso de México. Sí, pues Jaime Maussan en coalición con un diputado de ahí del gobierno, no recuerdo el nombre ahorita, pero lograron pues emular esta participación que se hicieron varias personalidades que también se hizo en Estados Unidos, solo que en Estados Unidos siento que fue un poco más modesto porque fueron, fueron la participación de tres ex militares y personas dando su testimonio, aquí este digamos yo creo que la verdad en México si tiraron la casa por la ventana con todo lo que hicieron. Claro, Gilberto y digo para todas las personas que nos escuchan a través del 91.1 de Radiante FM y a quienes nos vean a través del 10.1 en TV Mar La Paz. Gilberto, el fenómeno ovni sin duda que es algo que por décadas, digo décadas, a lo mejor me quedo corto, pero al menos en las últimas décadas se ha hablado muchísimo de la existencia y pareciera que ahora en 2023 se está confirmando algo que se venía hablando desde hace mucho tiempo. Sí, pues se confirma de manera oficial lo que es los objetos voladores no identificados, los fenómenos no humanos, anómanos, los fenómenos atmosféricos, lo que son UAP, OVNI, FANI, o sea, se hizo una división así total de términos para que nos digas, ah, OVNI, alien, ¿por qué no? Porque un OVNI literalmente es un objeto volador no identificado, o sea, puede ser un, como decimos, un fenómeno raro, puede ser una nave experimental, incluso puede ser un fenómeno astronómico. Y sí se ha dado una apertura grande porque ya el fenómeno pues es muy evidente, ahora toda la gente está grabando, ya todos traemos un celular que graba mejor que las cámaras de hace 20 años, también pues ya la gente investiga más, se a los, como yo que me voy a los registros de periódicos, de documentos y vas encontrando que no es este, nada nuevo el fenómeno, o sea, en, desde el, desde 1800, 900, ya había estos avistamientos que se quedaron solo plasmados en, en testimonios, pero ya con la, con la llegada del video, pues ya se quedan grabados. Mayor evidencia para que tenga mayor credibilidad. Sobre todo tú, tú que has tenido acercamiento en el archivo histórico, has tenido lectura de muchísimos libros que datan de muchísimo tiempo y a lo mejor antes solamente quedaban registro con testimonios de habían visto una luz, algún objeto raro. Sí, pues de hecho, pues nos podemos ir a lo más antiguo que es los antiguos californios, personas, pues ellos adoraban dioses, dioses en el cielo, dioses y demonios, y también ellos decían, esto te estoy diciendo, pues es lo que viene en los libros de, de historia de Baja California Sur, ellos decían que en la, en el cielo habitaban más gente que en la tierra y que en las noches, este, había una guerra en el cielo y que estas, estas bolas de fuego bajaban al mar, se apagaban y de ellas salían personas. También pues hablaba de, pues de estos seres que llegan a dar estos, estos beneficios o castigos, incluso pues las pinturas rupestres, ellos no saben quién las pintaron. Ellos dijeron, no, pues gente muy grande que vino de lejos, los famosos gigantes. Y luego, ahí remontan a estas puertas gigantescas que hay en algunos, en Medio Oriente y demás que, pues, denotan o coinciden con algunos escritos. Sí, y de hecho, pues las pinturas rupestres son de las más antiguas, creo que del continente, de hecho, pues son más viejas que las pirámides que están en el interior del país, ahí en México, son más antiguas aún. Por eso cuando los españoles llegan, incluso los nativos de aquí no sabían muy bien de quiénes eran, porque ellos dijeron que fueron personas hosteres que, que vinieron de lejos. Llegaron a inscribir. Llegaron y ahí hicieron las, las, este, las escrituras en la, en la, en las cuevas, en, en las rocas. De hecho, pues hay unas muy curiosas, hay hasta un hombre pájaro ahí dibujado, hay una que, que hay como una serpiente con cola de venado, o sea, uno dice, bueno, se supone que las pinturas rupestres pinta lo que ves. Entonces, ¿qué vieron para que dibujara un hombre pájaro? Exacto. ¿O qué vieron para dibujar una serpiente gigante con cabeza de venado? Que yo digo, pues eso es como un dragón, o sea, es como, casi, casi como que salcó al, o sea, todas las culturas tienen dragones, o sea, no estaría muy alejado de eso. Claro, esto, esto que, que pasó inicialmente en Estados Unidos, ahora en el Congreso, eh, ¿qué viene a evidenciar? ¿Qué, qué pone en, 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 en frente de nosotros a muchos de los que no creíamos, o que no creemos, o nos mantenemos escépticos, o a quienes ya creen y que esto viene a reconfirmar en que están en el camino, en el buen camino? Pues, este, viene a, más que nada, a abrir, este, una puerta para que la gente pueda declarar y, y más que nada que, por ejemplo, pilotos o gente que trabaja en ciertos medios pueda declarar, porque antes un piloto no podía declarar que vio un ovni, ahora ya hasta suben en TikTok, que vio un ovni, eh, lo declaran, lo publican y todo, eh, que es muy normal que si se consideraba algo que no era real, y ves que un piloto anda hablando de ovnis, pues obviamente los pilotos llevan un control muy, muy, este, muy rígido de lo que es su salud mental por el trabajo que llevan. Ahora, como ya es algo normal y ya se abrió esta desclasificación, pues ya, ya se pueden declarar este, sobre esto sin problemas y se supone que también los gobiernos con, con estas leyes, eh, eh, en Estados Unidos pues siempre ha habido la ley de, de que pueden ver todo. Aquí hasta hace poco, creo que se llama el INAI, la institución que te da todo, de hecho, eso lo habló en el Congreso en la, en la sesión de ayer pública de los ovnis, de que hace como un par de años llegaron preguntando por los ovnis, que si, a quienes, este, donde podían conseguir esa información y se sacaron de onda los del INAI y ahí, y eso, ¿cómo lo hacemos o qué? Pero al final de cuentas. No está legislado, ¿no? Sí, no está legislado. Y ya pues le dieron más o menos a la persona que pidió la información, a quién ir, o sea, a qué institución ir. Y pues ya de hecho pues en el Congreso también se habló eso de la legislación, que, que había que cambiar, este, muchas cosas. Claro, con esto, aceptar que hay alguien, hay alguien más, eh, además de la Fuerza Aérea Mexicana, que hay alguien más en el, en el cielo, eh, sin duda tendrán que venir muchos leyes y reglamentos, legislación. Sí, muchos dicen, pues ya le van a poner multas a los ovnis, pero este. La mordida. La mordida, sí. Eh, pues sí, es legislación y más que nada también por la seguridad de los objetos voladores de nosotros, los aviones, o sea, saber qué vuelan, por qué vuelan. De hecho, pues ha habido muchos testimonios de luego estos objetos que chocan con aviones y luego los pilotos no saben qué hacer, o hay testimonios grabados en las cajas negras de los aviones de cómo estos objetos vuelan a un lado de los aviones, y cómo incluso alguna vez hasta los manipulan para que aterricen, o sea, para otro, para otro lado. Hay varios, de hecho, ahí en el, en la sesión del congreso, que la pueden ver ahí en el congreso, en, en la página del congreso, creo que nunca tuvo tantas vistas un video del congreso. Yo la estaba viendo en vivo y tenía como, creo que diez mil, veinte mil personas viendo, y ahí, y hace rato me asomé por puro humor, cuando tiene una, una sesión normal, tenía como ochocientos personas. O sea, sí, sí llego bastante. Radiante FM, una razón más para ser feliz. Regresando. Por ti, Chedragui tiene la canasta básica profeco más barata del país. Además, este martimiercoles, foronja, diecinueve noventa kilo, aguacate jasenmaya, veintidós noventa pieza, y manzana roja mediana, o papa blanca. No humanos. No humanas, que, que no podemos, tampoco podemos opinar mucho, porque pues, no hay una reglamentación que nos diga si son no humanos, si son extraterrestres, como lo hemos conocido. O alguna especie desconocida. Y Hollywood nos ha metido muchísimas cosas en la cabeza. Sí. Ha cambiado la percepción. Sí, pues de hecho, muchas de las teorías es eso, de que, de que Hollywood nos prepara, pues de que para cuando un día llegue un alien, una nave, tampoco nos dé un infarto, no nos vaya a pasar como a los, a los que escucharon la novela de Orson Welles, y que se no saben, pues por allá en los, sería como en los cuarenta, cincuenta, de que Orson Welles tenía una novela de alien, de Marte, de una invasión, y la lee por la radio como broma, y mucha gente se asusta ahí en Estados Unidos y salen disparando y todo pensando, hay una invasión verdadera. Ahora, ahora hay como que una, digamos, una aceptación más al tema, a lo mejor piensas, a lo mejor se baja Alf por ahí o, o IT, ¿no? O IT, ¿no? O IT, algún alien amistoso. Claro, que, que esa parte de, de buscar la medida para, como el humano, ¿no? A asemejar las cosas a, a su vista, eh, yo creo que, pues esto que han dicho, que tienen dos piernas, eh, dos brazos, una cabeza, dos ojos, y demás, pues a ciencia cierta no se ha confirmado todavía, pero pues que están por examinárselo, vienen de, alien, depredador, y, híjole, ya, ya te confunden, ¿no? Eh, ¿te parece, Gilberto, si nos vamos a una pausa y seguimos, eh, abordando más un poco de, de estos, eh, indicios que presentan en el Congreso, lo que presenta Jaime Maussan, y de lo que vimos en este video, para la gente que no, eh, pues ahorita también les daremos dónde puede buscarlo para que esté muy al pendiente. Vámonos a la pausa, gracias a usted que sigue a través del 91.1 en Radiante FM, y también a quienes se conectan a través de TV Mar La Paz, a través del 10.1 en su televisión abierta, o bien en el 110 en su señal de cable. Vamos a la pausa, es muy breve. Aún no le sacamos todo el sabor a esta plática. Quédate con nosotros, que ya vuelve el trapiche. I can hear, you're dreaming, there's a song inside your head, and if I knew it wouldn't wake you, I'd try to sing along, ooh, ooh, I can see, oh, you're dreaming, a galaxy in your bed, podcasting. I can hear, you're dreaming, there's a song inside your bed, and if I knew it wouldn't wake you, I can hear it wouldn't wake you, I'll see you. Let the storms keep on stormin' and let those dragons be It's amazing you create it all while you're asleep I can't feel the dreamin' The room begins to shake An earthquake or an avalanche as the levee starts to break Then I feel you breathe in And it's as still as a lake Some rippling reflections of your calm and smile and face Sleep soundly Profoundly Let the day settle down in your brain And start your head Who knows what you might see A mind without a seat that'll fall across the sea Let the storms keep on stormin' and let those dragons be It's amazing you create it all while you're asleep La espera no fue mucha Ya estamos de vuelta Esto es El Trapiche Qué bueno que sigue con nosotros en El Trapiche Y fíjese, estamos platicando con Gilberto Ortega Quien es ufólogo, experto, paranormal, ovnis, fantasmas y de todo De todo, de todo y créale Porque sobre todo hace el trabajo de campo La investigación que es la que más se ha reconocido aquí en el municipio de La Paz Y Baja California, creo que es de las personas que más he visto Y si no, y si escuchan a alguien más, seguramente Gilberto Ortega anda con ellos Apoyándolos Gilberto, justamente, antes de irnos a la pausa Hablamos sobre toda esta información Estos, evidencia que presentan en el Congreso de la Unión Jaime Mauzón y otros expertos ¿Qué diferencia tuvo de lo que presentan aquí en México A lo que hizo el gobierno de Estados Unidos, por ejemplo? Bueno, en Estados Unidos fue algo más formal Se presentaron tres personas, un ex militar Alguien de la Fuerza Naval Y creo que un ex funcionario del gobierno, no recuerdo bien De hecho, uno de ellos vino al Congreso de Mauzón Creo que se pide a Graves y más o menos dijo lo mismo Sí, el piloto Y dijo lo mismo De que habían visto esta nave y que tenía el contacto Y lo que fue en el Congreso de Estados Unidos fue la declaración bajo juramento Ellos decían la verdad y cómo ellos habían sido testigos de estos fenómenos El naval de que había visto unas esferas y que estaban interrumpiendo También los otros funcionarios Y aparte ellos hablaron de que ellos habían hablado con gente Que incluso habían visto cuerpos no humanos Que están en el poder de Estados Unidos O sea, ellos dijeron que Conocieron gente que les dijeron O sea, bajo juramento dieron estos testimonios Fue más testimonial Y en cambio en el de México Sí hubo más evidencia De hecho, fue algo curioso Porque al principio de la sesión Sí, casi me la vendí toda Porque son tres horas de sesión Sí, claro Jaime Maussan les pide Como para más o menos simular lo que pasa en el Congreso De que juren Juren decir la verdad Todas las personas van a participar Porque eso no pasa aquí No les piden Aparte que era una audiencia pública Y ya comienzan las declaraciones Primero Maussan presentó un video Que la Fuerza Aérea de México le dio a él A Maussan Donde los pilotos ven unos objetos voladores Y ahí se ve la grabación Como no saben ni qué onda Dice, ah caray, no estamos solos en el universo Porque estas luces Y luego ya después va presentando expertos De otros lugares que estudian el fenómeno Presentó al piloto al Graves Que estuvo en Estados Unidos Presentaron a personas de Japón De Francia Que también están en organizaciones del fenómeno OVNI De hecho, lo curioso fue que La persona que venía de Japón No solo hablaba de que él había visto el fenómeno Sino que allá en Japón estaban regulando todo esto Porque era un peligro La cuestión de los OVNIs ¿Por qué? Porque tú no sabes si un OVNI es una nave extraterrestre Es un dron de guerra ¿Alguna cosa militar o qué? Y pues ahorita son tiempos de guerra No sabes qué está pasando Exacto Tiene que haber regulación Tiene que haber una regulación Una regulación sobre todo para el uso del espacio aéreo Que es lo principal Ya que, como bien mencionas Ahorita, pues Hay diferentes naves Que se utilizan para espionaje Para atacar Incluso hay bombas que se liberan O drones bomba Que también son utilizados Entonces, esta parte Se tiene que trabajar Pero Lo más importante de todo Es que La evidencia de tantos años De Este Este programa que inició Jaime Maussan De Tercer Milenio Pues quedemos en cuenta en muchas cosas Sí También Bueno Antes que se me vaya la idea Y hablando del espacio aéreo Hay que recordar que hace un par de meses El aeropuerto de Cabo San Lucas Interrumpió operaciones Porque había un objeto volador no identificado Y se mandaron las alertas O sea, oficiales De Separe el tráfico aéreo De hecho, eso se volvió viral Y este No, no hay grabación del objeto Pero están los informes De cómo De cómo alerta de objeto volador no identificado Este Favor de para operaciones de aeropuertos O sea O sea Fue un este Un momento este Fue un momento este Clave Y Lo que tú decías De De esto de Por ejemplo También hablando de Dice que Jaime Maussan inició todo También hay que recordar Grandes divulgadores Aprovechando Sí Por ejemplo Este también estaba Pedro Ferrer Que ya la gente no se acuerda Pero Por allá él decía Un mundo nos vigila Solo que Él sí casi no presentaba evidencia Porque en ese entonces no había tanta tecnología Luego también estaba este señor Que acaba de morir Este El Nino Canun Que él no investigaba propiamente El fenómeno OVNI Pero fue de los primeros Que le dio un espacio En su programa De hecho Allí andaba el mismo Jaime Maussan creo En sus primeros En sus primeros programas Y estaba muy interesante De hecho Todo eso lo pueden buscar en YouTube Pónganle Nino Canun OVNI Si está bien interesante Ahí le preguntan A la gente Qué opinan De los OVNIs Y estamos hablando De los 90 Te ve un poquito La diferencia De los De la De la forma de ver Que tenían antes A la que tenemos ahora Que como tú dices Es más Como que estamos Más acostumbrados Al fenómeno Claro Y sobre todo Esta parte De De Lo que presentan De los cuerpos La evidencia Estas momias Que Que presentan Que se parecen muchísimo A algunas películas Como la de Men in Black Que se parecen muchísimo Pues la silueta A los Creados por computadora A esto que presentan Si pues de hecho Estas momias Que presentan Maussan Obtuvo en el 2017 En Perú Pues Se supone que Ellos le han hecho Pruebas Y que las pruebas Les dan para Saber de que El material genético No es humano O sea No dicen Que sea extraterrestre No saben Pero puede ser Alguna otra especie Que haya estado aquí Que tienen Y creo que tienen Más de mil años Estas especies Aparte que solo tienen Tres dedos El cuerpo alargado Y una de ellas Creo que incluso Tenía huevos Dentro de su vientre Exacto Y estas momias Pues Él las Se las trae De Perú Y Y él las Pues Él las anda Pues Él anda haciendo Los estudios pertinentes Y eso Eso es muy interesante Porque Como dijimos En el Congreso De Estados Unidos Pues se presentaron Los testimonios Pero El día de ayer Pues se llevaron Estos cuerpos Y se presentaron Ahí en el Congreso O sea En que otro Congreso Se presentan Unos presuntos cuerpos De extraterrestres Pues Ahora sí Que fuimos los primeros Exactamente Que Que Por ejemplo Yo quisiera También Esto que Sale de Estados Unidos Y por Por historia Hasta películas Tiene El Área 51 Esta dichosa Área 51 Evidencia Tienen Por demás No solamente Estamos hablando De cuerpos No humanos Como lo presentan Acá Sino también De la actividad Aérea De estos objetos Volados No identificados Que Pues seguramente Debe haber algún Artefacto por ahí Algo debe existir Sí pues Hay que recordar A Bob Lazard Este Ex 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 físico Que trabajó Supuestamente En el Área 51 Que Obviamente Ya fue lo desacreditado En un montón Hasta creo que Le borraron Evidencia De sus estudios Y todo Y él decía Que él Trabajó Un poquito En el Área 51 Pero se alcanzó A ver una nave Y un cuerpo Y pues toda su vida Este Estuvo Divulgando esto Que en el Área 51 Que Realmente Pues el Área 51 Ya no es el Área 51 Ahora este Es el Digamos Es como la fachada Realmente Donde están Es en otra parte Exacto Sí pues Ya era demasiado evidente Ya este Es como que Un área falsa Para que Tenerlo verdad En otra parte Y este Y Bob Lazard Pues en sus últimas Entrevistas Siempre declaró eso Y siempre Manifestó Que siempre Lo estaban vigilando Y Y sí pues Debe tener mucha evidencia Y seguramente Lo que Las personas Que estudian El fenómeno OVNI Dice Es que Si se dan cuenta Que Hay un aumento Del Nivel de la tecnología Desde el Paso en Roswell O sea Llegó la fibra óptica El internet Cambiaron los Los aviones Mucha tecnología Que muchas Fue saliendo poco a poco Y otra Pues ya no sale Y se dice Que fue por Gracias a la reingeniería Inversa De que Probablemente Estas naves caídas Le aplicaron Algunos Pues Algunos estudios Para utilizarlo Que se dice Que también Lo han hecho En Rusia Y en Alemania Que por eso Ellos también Tienen sus propios Objetos Ahí Voladores O naves Experimentales Porque ahí Ya también Han caído Exacto Sí Y precisamente Todos estos Estudios Que se han tenido Los investigadores Expertos Y demás Pues esta Área 51 Pues era más que Hasta en Hollywood La vimos Pero lo que Si se sabe Es que hay Espacios No nada más Aéreos También el Espacio aéreo Y de terreno De zona Terrestre Que es imposible Acceder Porque hay militares Resguardando la zona En esos puntos Donde realmente Estaría la evidencia Sí pues sí Donde realmente Tenga algo No vamos a poder Ni siquiera Ver Ni volver a ver Esas partes Hasta están Censuradas Con el Google Maps O sea Estas no pueden Ni con el dron Ni con nada Ni con un telescopio Súper largo Eso está súper resguardado Exacto Exacto Y aquí justamente Me encontré A David Freborez Comandante de la Marina Estadounidense Retirado Es de las Estas Pues declaraciones Que brinda Que brinda Referente a lo que Los testimonios Que recabaron Y dice En una de las declaraciones Cuando nos acercamos Al objeto A 800 metros Él aceleró Es lo que Lo que menciona Y rápidamente Delante de nosotros Desapareció Esto es parte De lo que él declaró Lo puede encontrar En internet Es abierto ¿Por qué los Estados Unidos No para de hablar De los ovnis? Bueno Esto lo puede encontrar En el país Por ejemplo También lo puede encontrar En Tribuna de México Desde luego Esta información Que pues es muchísima Muchísima La que ha estado fluyendo Y ahora con esto Que sale en el Congreso De la Unión Pues sin duda Que es algo Que va a seguir dando Muchísimo Muchísimo De qué hablar Y sobre todo Pues esto Ya que estamos hablando De Jaime Maussan ¿Te parece si regresando Hablamos un poco De lo que De nuevo Destroza Las redes sociales Jaime Maussan Con este video Que él dice Tengo una cámara Observando todo el tiempo Al Popocatépetl Y que dice Pues que ahí existe Digamos Como un pasadizo Un portal Un portal Que conecta Con otros mundos Pues Vámonos a la pausa Seguimos platicando Con Gilberto Ortega En un momento más Seguiremos hablando Sobre el fenómeno ovni Y sobre todo Esto que ocurre En el Popo Que pues sin duda Jaime Maussan Rompió Rompió Destrozó Las redes nuevamente Y al final Al final En otro bloque También estaremos hablando De los fenómenos ovnis Que se han registrado Aquí en Baja California California Sur En la zona norte Recuerdo por ahí Que vieron Algunos objetos extraños Y que los En Loreto En Loreto También En Mulegé Por ahí En algunas islas También Que pues sin duda Ha generado Algunos efectos En redes sociales Vámonos a la pausa Es muy breve Seguimos aquí A través del 91.1 De Radiante FM Y también En TV Mar La Pasa En el 10.1 Vamos a la pausa Es muy breve Aún no le sacamos Todo el sabor A esta plática Quédate con nosotros Que ya vuelve El Trapiche I can hear You're dreaming There's a song Inside your head And if I knew It wouldn't wake you I'd try to sing along I can't see The galaxy in your bed Fire them in some planets Until the lights Turn on I can't see Sleep Soundly Profoundly Let the day settle down In your brain Inside your head Who knows what you might see Who knows what you might see But mind without a seed But more Across your sea The stars keep on storming And let those dragons be It's amazing You created Oh Oh You're asleep 19 de septiembre, nueve secciones Proto con el 12, que Chetaravi tiene la canasta básica más barata del país Además, modina de red, 79, 90 kilos De 19 a 21 de septiembre I can't feel, you're dreaming The room begins to shake An earthquake or an avalanche As the levee starts to break And I feel, I'm breathing And this eye still has a lake With some rippling reflections of your calm and smiling face Sleep soundly Profoundly But the day settled down in your brain It's such a way Who knows what you might see Mind without a seat That's a boat across the sea But the storms keep on storming And let those dragons be It's amazing you create La espera no fue mucha Ya estamos de vuelta Esto es El Trapiche Qué bueno que sigue con nosotros en El Trapiche Gracias a usted que se conecta y nos está escuchando a través del 91.1 de Radiante FM Y también a quien nos sintoniza a través del 10.1 en TV Mar La Paz Es decirle que estamos platicando con Gilberto Ortega Mira, ufólogo Quien es experto paranormal OVNI Fantasmas Y de todo Que Todos estos fenómenos inexplicables Que pues poco a poco nos hemos ido explicando ya Que poco a poco hemos estado obteniendo Información Y sobre todo avistamientos Platicamos hace un momento Sobre esto que Que publica Que rompe las redes sociales Jaime Maussan Y es el tema de Que Imágenes captadas en el Popocatépetl Donde Pues él hablaba Que existe un portal ahí Que está comunicado Que constantemente Hay entradas Desplazamiento de luces De objetos extraños Que ingresan a este punto Gilberto Una cámara que Que menciona él Que tiene en este sitio Apuntándose hacia el Popo Constantemente Y que él decía Puedo compartir los videos De todos los eventos Que se han registrado Y que es constante la movilización Si es que aparte de que ellos tienen La cámara que ponen Además está la de Webcam de México Que está todo el tiempo Abierto Y aparte que es para vigilar La actividad del Popo Y siempre captan Esta actividad Saliendo objetos de ahí O sea no es nuevo Se volvió viral hace poco Pero tiene años Que se ven objetos Saliendo del Popo De hecho hasta han grabado Seres extraños Caminando muy cerca del Popo De gran tamaño Como gigantes Y está bien extraño Y pues también se volvió viral Cuando fue Cuando Cuando hace poco Él lanzó ceniza el Popo Que se puso medio loco Ajá Y esto Este se puede Adecuar un poco A la teoría Que los ovnis Obviamente no usan gasolina Usan energía Térmica Como quien dice Probablemente tomen Energía del Popo De la lava Porque Esta teoría Que los ovnis Cuando están en el espacio Toman energía del sol Por eso también Se ven cruzando Cerca del sol Porque De que otra manera Obtienes energía O sea si nosotros Ya podemos Tener un carro Que funciona con energía solar Pues una tecnología Más avanzada Obviamente vas a poder Capturar más energía Del sol Y más Si estás más cerca Así que Es una de las teorías De que probablemente Haya sido por eso Y pues no Cuando el Popo Este tuvo esta erupción Este Hasta Puebla Estuvo en cenizas Varios días Pues estaban Estos avistamientos Hace poco También este Compartieron Que un tren De luces Salía del Popo Que muchos dicen Que es el Starlink Porque más o menos Coincidía con las fechas Pero este Lo que muchos Investigadores dicen Yo no opino Porque la verdad Yo desconozco mucho De cámaras y eso Pero lo que muchos Investigadores dicen Que es que Cómo van a captar Este Todos los Del Starlink Una cámara Que solo está Enfocada al Popo Si los del Starlink Pasaron a Pues a cientos De miles De kilómetros O sea creo que Casi pasaron a Cerca de la península Y aparte que esos Esos objetos Se veían como Más aplanados Y ahí está Pues el debate Entre El Starlink O eran ovnis Pero está bueno Que esté el debate Para Y ya uno se queda Con el que más Con el que más Este crea Que satisface Pues la necesidad De respuesta Claro También Bueno Esto está relacionado Con diferentes Eventos Fenómenos Digamos Extraterrestres Decirlo de alguna Manera Y hemos asociado Algunos eventos Como decías Estas luces Entrando al Popo Y después se vienen Las erupciones Y se viene la ceniza Pero también Algo que está Dándole la vuelta Al mundo Son las imágenes De luces Que se presentaron En Marruecos Poco antes De este Terremoto Devastador Que dejó Pues una cantidad De muertos Esto también Estos fenómenos De alguna manera Pues Se está buscando Explicación Si pues Están las luces Normales De terremoto Que son las que Son como relámpagos Que vienen de la tierra Cuando la La tierra libera Esta energía Pero además De esto Se graban Casi siempre Se graban ovnis Durante terremotos O sea Se ven claramente Los ovnis En el pasado sismo Que hubo aquí en México El fuerte También se lograron grabar Y pues Hace poco Pues se grabó Lo de Marruecos También ¿Tendrá alguna relación? Bueno Es lo que En esta parte De ustedes Que investigan Ese tipo De Ciencias Pues De alguna manera Tendrán relación O por alguna otra razón Están ahí Las imágenes Pues de hecho Este No sé si es coincidencia La gente está grabando O realmente Hay mayor actividad Pero hay Hay mucha actividad De ovnis Cuando hay algún Fenómeno Natural fuerte O sea Estamos hablando De terremotos Y por ejemplo Aquí en el estado Cuando hay huracanes También Este hay mucho Justamente Eso está pensando Este por ejemplo Durante el huracán Liza Que ya saben Pues fue La desgracia Más grande En Baja California Es como Miles De muertos Por allá En los setentas Ahí están Los relatos De las historias De cómo Se vieron luces En la isla De Cedros Como este gente Que iba huyendo En sus carros De repente Veía Veía también luces Que ellos decían No son las luces De San Telmo Pero Eran más ovnis Para los que no sepan Pues las luces De San Telmo Es una Vieja creencia De marineros Que es una bola De energía Que generalmente Es creada Por Por la electricidad Por la estática Que hay en el ambiente Pero Este En estas ocasiones Si fueron Como objetos Más Más grandes Y más definidos De hecho Hay una historia Muy Muy curiosa En estas En estas historias Y relatos Del huracán Liza Hubo una persona Que se llamó Juan Manuel Ferrón Él fue un héroe Durante el huracán Liza Salvo como 20 personas Él estuvo sacando De los arroyos Y todo Desgraciadamente Esta persona Pues se pica Con un Con un fierro Este Cuando está en el agua Y se le infecta Y se le muere Y se muere esta persona Pero Los testigos Dicen Cuando está sacando La gente De repente Llegó una luz Y se puso sobre él Como si lo estuviera Iluminando Para que pudiera Sacar más personas Y eso fue En el huracán Liza En huracanes Más cercanos Como el Lorena Como el Odil Hay imágenes Hay imágenes De luces En el cielo También De ovnis De hecho Se hicieron virales En su momento Recordemos Que en el tiempo De Odil Muchos no recuerdan Porque Pues recuerden Que nos quedamos Sin internet Sin luz Sin agua Entonces Estamos más preocupados Por otras Otras cuestiones Pero si hubo Quien estuvo De alguna manera Documentando Todas estas imágenes Si de hecho Y lo bueno Que están ahí En internet Pues si la subieron Ya sean fotos O videos Ahí están En el Odil En el Lorena En varios huracanes Bueno siempre Que vea un huracán Ando viendo A ver si veo algo Desde mi casa Obviamente No me Claro Sin exponerse Claro Y referente A estos fenómenos Que se han registrado De alguna manera Esperas Como dices tú Poder capturar algo Aquí en el estado ¿Dónde es Donde tú más propicio Crees Consideras Que pueda ser Donde podamos tener Un avistamiento De esta naturaleza O donde Donde tú Que en el grupo De expertos A lo mejor No nos quieres decir Para que no les quitemos El lugar Donde tú consideras Pues mira Los lugares buenos Que son pues Obviamente Donde haya menos Contaminación lumínica O sea Nos podemos ir A las playas O al O a la carretera O allá al monte Así como cuando Van a grabar Los cometas Y las estrellas Pues ahí está Muy bueno De hecho Hay mucho avistamiento En lo que es La tierra de la laguna Luego hay Muchos Testimonios de rancheros De cómo ven Y caen estos objetos De hecho también Por allá de los Creo que fue en el año 2000 Un ranchero Vio cómo cayó Una bola de fuego La fue a buscar Y era una bola De titanio Y dijo Ah mira Un recuerdo Y se lo llevó a su casa Y entonces Ya con el tiempo Llegó a Obviamente Hay gente chismosa Envidiosa Y dijo Oye Este ranchero Tiene algo Este cayó del cielo Y afuera la policía Oye Y eso que es No Pues se cayó del cielo Y eso lo llevaron Al municipio Y él lo tuvieron resguardado Creo que luego La NASA llegó a ver Y era Obviamente Era una Basura espacial Era basura espacial Pero no sabemos Qué otro organismo Puede traer eso Estuvo en el espacio Sí Nada más dijeron Basura espacial Y creo que Que sí se la llevaron Y creo que también Hay una Una expuesta En En el norte del estado No sé dónde Pues me han mandado fotos Y historias de rancheros Pues hay muchas De De ese tipo Luego lugares Donde no crece nada Y te dicen ¿Qué pasa ahí? No es que cayó algo ahí Y de ahí ya no crece nada Las clásicas Que nos dicen Por ejemplo También esta que ocurrió Acá para Ciudad Constitución Bueno Para Comondú Donde cayó Pues Una nave De Google Ah sí Y que la gente Pues la anduvo grabando Sí Pues ya pensaban Que era el fin del mundo Recuerdo que Pues andaban preocupados Ahora Constitución Que estuvo el Space También Se avistó De aquel lado También Se estuvieron preocupados Pero ahí hay algo Porque si era el Space Pero me pasaron imágenes Donde se ve un objeto A un lado del Space O sea había algo Había algo De hecho ahí El compañero aquí De Radiante Luis Rubio Un saludo Ahí de Trinidad Oscura Estaba compartiendo el dato Y anda diciendo A ver si esto es real o no Él compartió una foto Y yo ya busqué otras fotos Y sí Coincidía de que En varias fotos diferentes Se veía este objeto En el Space Ok A un ladito ahí O sea si hay algo De Porque Baja California Sur Si es un sitio Donde Pues hay esta clase De avistamientos No por nada Pusieron una base Extraterrestre Una base OVNI En Los Cabos Que acaban de instalar allá Que es muy restringido Le puedo decir Hasta para entrevistas Es complicado Complicado que se puedan acceder Ingresar totalmente Tiene que ser con correo Y solamente por correo No hay comunicación Vía telefónica Whatsapp Olvídense Ese tipo de comunicaciones Y precisamente Regresando de la pausa Platicaremos Ahora sí Ya entramos un poquito Así como que calentamos Un poquito Los avistamientos Aquí en el estado En Islas Cedros Que aunque es de Baja California Pues también Pues de alguna manera Estamos conectados Porque estamos más cerca A nosotros Que el vecino Estado de Baja California Y pues ellos Compartieron un video Y fíjense Permió aquí en Baja California Sur Sobre un avistamiento Extraño Pues vámonos a la pausa Le parece Gracias a usted Que está conectado Con nosotros A través de Radiante FM El 91.1 De Radiante FM Y también a quien nos ven Y nos sintonizan Por el 10.1 En TV Mar La Paz Y también por su sistema De cable en el 110 Vámonos a la pausa Es muy breve Aún no le sacamos Todo el sabor A esta plática Quédate con nosotros Que ya vuelve El trapiche ¡Suscríbete! 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 La espera no fue mucha Ya estamos de vuelta Esto es El trapiche Qué bueno que sigue con nosotros En el trapiche Estamos platicando con Gilberto Ortega Ufólogo Experto en materia ovni En lo paranormal Y que sin duda Pues a lo mejor le saca un susto Pero a lo mejor le confirma Lo que usted ya pensaba que existía Y sí Hay demasiado Sobre ese tema De El fenómeno ovni Que ya Se ha confirmado por el gobierno De Estados Unidos En México también se hizo lo propio Pero ¿Qué tenemos de Baja California Sur? Bueno Pues recientemente Han existido Muchísimos avistamientos Desde Los Cabos En Loreto En Islas Cedros Aunque es de Baja California Pero también es considerado Como parte De nuestro terreno Entonces Gilberto Pues muchísimos Muchísimos avistamientos En Baja California Sur Y ya lo decías De Los Californios Donde pues Estas pinturas rupestres Donde los propios rancheros Ya hablaban de luces Extrañas en el cielo Hay demasiada evidencia Que pueda informar Que Baja California Sur Ha tenido muchísimos avistamientos Sí, de hecho hay un documento Hablando de documentos De evidencia antigua Hay un informe Antes cuando los niños No iban a la escuela Estoy hablando de 1800 Por ahí Si los niños No iban a la escuela Los policías Iban a la casa De las familias Y le preguntaban Y le preguntaban Y al niño ¿Por qué no fue a la escuela? Y ya si el niño No estaba en la escuela Los policías Iban al monte A donde estaban los niños Para buscarlos Y aventarlos a la escuela De nuevo No como ahora Que no les importa No, pues no fueron Y todos esos informes Están, no Pues Juanito Se fue a buscar su casa Y está enfermo Juanito no fue a la escuela Y estaba en el parque Y hay uno muy interesante Este De que También dos niños No están en la escuela Ni en su casa Y lo van a buscar Eso fue en Todos Santos Y los encuentran Le dijo No, pues se agarró Para el monte Y ya lo van a buscar al monte Y van los niños caminando Y le dicen a los niños ¿Y ustedes para dónde van? Y los niños No, es que vamos siguiendo Una luz de fuego Que va por allá Por el Que va en el cielo Y pues ya ellos No vieron a nadie Y le preguntaron Y le di a la luz No, pues ya se fue Pero para allá iba Y eso quedó Un registro policial No, no sería Ahora sí, digo Ya me voy a meter En otro tema Pero a lo mejor Ya luego lo platicamos Las brujas de Todos Santos Que dicen, ¿no? A lo mejor Ojalá, si hay alguna bruja por ahí Digo, no No estoy llamando a nadie Simplemente Son dichos Que se dicen En las comunidades Y pues Sí, de hecho pues Para hablar de De curandera Brujas Hechiceros Nahuales Yo creo que Es un tema Bien interesante también Que luego, luego Desde luego Pero hay registro De esta luz Que mientras no se sepa Si son brujas o no Pues estamos hablando Del fenómeno en OVNI Y podemos incluirlo ahí O sea Hay un registro En papel Que dicen que Iban siguiendo Una luz de fuego Sí, y luego También hay un Hay registro De los huracanes O te mencionaba De cómo que Los huracanes fuertes También se reportaban ¿No? Pues es que se vieron Estas luces extrañas También Porque se reportaba Todo Se cayeron Los postes de luz Se cayeron Las casas Y por ejemplo Yo recuerdo Hay un raro espectáculo Durante el momento Más fuerte del huracán Se vieron unas luces De colores Y luego ya En la época moderna Pues ya se comienzan A grabar Ya no solo son Los testimonios Está como el El de Isla Cedros Que es Objeto raro Este Que no es Un óvni convencional Es como una forma rara Y este Y las personas Están ahí O sea Se ve Este Se ve Se ve Bastante peculiar O sea Como una especie Ovaloide Ovaloide Es que hay un montón De ovnis Ustedes se ponen Ponganle tipos de ovnis Y le hacen una lista Enormes Están los Típicos Forma de campana Triangular El platillo volador Que ya quedó ¿No? Si Pero hay un montón Luego también está El ovni luminoso Que anduvo en Los Cabos Que se paseó Por el arco Yo creo que los marcianos Dijeron Vamos a tomarnos La foto del arco De Los Cabos Es clásica ¿No? También dijeron Que era un clásico Acá en Los Cabos Pues ayer en Marte Debe estar un marciano Así en Los Cabos Como Sí Como hace la foto Pegaba la pared ¿No? El arco de Cabos San Lucas Para que no digan Que no visitó Pero sí Está muy interesante Este video Se ve clarito El ovni luminoso Por todo el mar Y este Y pues después Después o antes Fue lo del El reporte Del aeropuerto También No sé si habrá sido El mismo Claro Que primero es este Bueno El reporte Que Jaime Jaime Gonzalo Precisamente Lo compartió A través de sus redes sociales En Twitter En X Perdón Ahora Que compartió Que este avistamiento Ovni De estas Una luz Cercana al arco De Cabo San Lucas Y que se manifestó Y ya el otro informe Del aeropuerto Donde cancelan Toda la actividad aérea Fue por un mensaje Que envían Pero se envía A través de Pues las autoridades Aéreas Quienes son las que informan Si porque Es por lo mismo Que volvemos A lo mismo El congreso Que se busca Regular todo eso Porque Porque si tú Como te va a decir La autoridad Que suspenas actividad En un aeropuerto Si no hay una legislación Hay que recordar Que tú no puedes Parar el tráfico aéreo De hecho Estaba viendo En la misma conferencia Que tú no puedes Detener el avión Hacia la nada Que es hasta ilegal Porque es Vía de transporte Había este Uno de los reportes Del congreso Decía de que De hecho Ahí hablaron Muchos controladores Aéreos Y que incluso Luego había Objetos en la pista Y que tenían Que parar La Que parar La actividad Y como le explicabas A las personas Que hay un objeto extraño Ahorita que se vayan Los aliens Ya seguimos el vuelo Porque no había Ni como nombrarlos ¿Cómo les dices? Si pues De hecho Yo decía Objetos metálicos Imagínate Un objeto metálico No me vale nada Pero digo ¿Cómo sabes Que es un metal? Ajá Al final de cuentas ¿No? Porque sin objeto metálico Ya estás Hablando de algo Terrestre ¿No? Sí pues le damos La percepción Que tenemos Por el color Por el color Pero no sabemos Si es duro Suave Gelatinoso Gelatinoso De hecho También se habla Mucho de eso De los ovnis De los De que Estos viajan Por dimensiones O sea Por eso Este No siempre Son captados Porque pueden ser Como tipo plasma También De que pasen Por superficies Raras ahí Exactamente Y este Este objeto Extraño Y le debo Decirle Es extraño Yo no lo conocía No lo había visto Había escuchado de él Pero no lo había visto Esta especie De nube Que se ve En Loreto Que Se ve extraña De hecho Un poquito De referencia Para los que vieron La película De NOP O NOPE En inglés El ovni Siempre está Escondido En una nube Ajá Perdón por el Spoiler Si no la vieron Y ya este La nube Se queda quieta Ahí Está la cámara De grabación Y la nube Está quieta Dos o tres días Todos sabemos Que una nube Se desintegra Se mueve O cambia de forma Y en la película No Ven que esa nube Permanece Permanece ahí Y luego ya pasan Las cosas Que rever el ovni Ya no va a contar más La vean Está muy buena No les voy a arruinar El giro dramático De esa película Pero También tiene que ver Con ovnis Y con otras cosas Bien interesantes Entonces En Loreto Pues se ve esta nube Y la graban De hecho Va en el carro Y la graban Ven como esta nube Va como siguiendo Y lo curioso Es que Pues este video También se vuelve viral Exacto Y un primo Manuel El chaval Viles Por si me está Viendo los saludos Me pasó Este Un contacto Que había Le había tomado Foto a una nube Muy O sea Era la misma nube Que estaba en Isla Coronado Que estaba unos cuantos De cientos kilómetros De ahí Más o menos Del otro avistamiento Y es demasiada coincidencia Que Estén las dos nubes Iguales Así que Fue observado Por diferentes lados Tuvo movimiento Tuvo movimiento Y no se desintegró No cambió Era la misma De hecho Pues si lo quieren ver Ahí está en mi página De YouTube Aprovechando Claro No, no Adelante Adelante Ahí en Bitácora Para Normal BCS Ahí hay varios avistamientos De ovnis De Baja California Sur Yo cualquiera El avistamiento Que veo Lo subo ahí Y doy un poco La explicación Ahí del contexto Y todo Claro También Es importante Que nos comentes Que a veces Las redes sociales Confunden Porque Ya hay diferentes Redes sociales Esta El TikTok Que ya te da Algunos efectos Si De hecho Pues el TikTok Está muy bueno Para entretenerse Pero también Este El problema Con TikTok Es muy fácil Hacerse viral Así que la gente Aprovecha Y con un poquito De visión De hecho Con la misma Inteligencia artificial Tú dirás Hazme un ovni Hazme un marciano Y te lo va a hacer Y ya te lo pones Y ya nomás Ahí aplica De que cuánto Dramatismo Le pongas tú Para que te crean Exacto Así que Que es bien peligroso O sea Puedes agarrarlo Igual También lo de YouTube También hay Hay fakes También en Facebook También en los libros O sea En todo hay Pero yo siento Que las nuevas Redes sociales Sí Se ven luego Luego Cuando una persona Solo busca La Pues la viralidad De hacerse famoso Hay que tener mucho cuidado También con esta evidencia Como Siempre recuerdo Muchos de los expedientes Secretos X Que en una ocasión Dice Creo que fue Scully Que dice La verdad está afuera Pero está rodeada De muchas mentiras O sea O sea Sí ahí están los videos De los ovnis Pero también hay muchos ovnis Que Que son manipulados O que O que son otra cosa Y Y te los venden como ovni Y que simplemente Existe gente Que Como tú Se está buscando Hacerse famoso Aprovechar estos espacios Y de alguna manera Pues generar Lo que buscan ¿No? Dinero Que al final de cuentas Esa parte Gilberto Se nos termina El tiempo Pero me gustaría Que invites a la gente Tú también Aparte de todo Ese trabajo Investigación que realizas Pues también Escribes Que es importante Que busquen Tu contenido A través También de YouTube Pero también Tienes también Por ahí algunos textos Sí pues tengo El libro Crónica Ovni Expediente Baja California Sur Que hice Una investigación Sobre ovnis Aquí A través de Documentos periódicos De aquí Del archivo histórico Donde trabajo Ahorita el libro Pues le voy a mandar Otro tiraje Pero con gusto Si me buscan En YouTube Me dejan Algún mensaje En un video Y ya pues Ya le puedo Les puedo ir Apartando uno O igual si me buscan En En este O me pueden mandar Un correo También Está ahí mismo En la En la página de YouTube Ahí viene mi correo Mis redes sociales Claro ¿Cómo te pueden encontrar En Facebook Por ejemplo? Pues en Facebook Hay una página Que se llama Bitácora Paranormal De Baja California Sur Ahí pueden mandar Mensaje Y de hecho Pueden participar También compartiendo Todo lo que quieran Y este En Instagram Creo que estoy como Casi no lo uso Creo que estoy como Ghost Hunter BCS O igual Bitácora Paranormal BCS Ok Ok Y este Pues ahí me pueden Preguntar Por el libro De los ovnis También tengo Uno de leyendas Igual también Voy a sacar pronto Más ejemplares Porque afortunadamente Se han vendido bien Afortunadamente A la gente Todavía le gusta leer Y estos temas Este A la gente Siempre les llama La atención Exacto Exacto Gilberto Se nos terminó el tiempo Pero te lanzo el reto Para platicar luego Desde luego Sobre estos temas De curanderos De brujas Y demás Y sobre todo Tú que tienes acceso Al archivo Al archivo histórico Donde tú Pues la historia Que está plasmada En libros Que mucha gente Muchos no nos encerramos Tú tienes la oportunidad De estar ahí Y comprobarlo Sobre todo Todo Por escrito Con documentos oficiales Sí pues Muchas gracias Lo acepto Y ahí te Adelanto Hay un documento Muy interesante En el archivo histórico De más de 50 páginas Que habla de De cómo Todo un pueblo De aquí de Baja California Sur Acusaba a la curandera De que los volvió locos Ok ok Perfecto Excelentísimo Pues ya lo escuchó Gilberto Ortega Ufólogo Y también lo puede encontrar A través de sus redes sociales Muchísimas gracias Gilberto No gracias por la invitación Y ya sabes Aquí estamos Gracias Gilberto Ortega Ufólogo Experto paranormal Y que sin duda Y que sin duda usted Pues usted Podrá localizarlo A través de redes sociales Y ver Desde luego Toda la evidencia Que presenta Y que sin duda Pues usted tiene La última palabra Si cree o no cree Bueno pues hay expertos Quienes están realizando Este trabajo Constantemente Mi nombre es Antonio Cervantes Le agradezco muchísimo Que nos haya seguido A través de Radiante FM Y también A través del 10.1 En TV Mar Muchísimas gracias